En diciembre de 2016, tres hombres fueron condenados a 13 y 15 años por reiterados robos. Pese a que existían diferentes grabaciones como medio de prueba, las fotos y publicaciones subidas a la red social Facebook ayudaron a la investigación. Una situación que hizo que los defensores presentaran un recurso de nulidad ante la justicia, ya que según ellos, el uso de información obtenida en Facebook pasaba a llevar la privacidad de los sujetos. La Corte Suprema rechazó la solicitud argumentando que el contenido era público. Se llevó a juicio estos robos y una de las pruebas que acompaña la Fiscalía es unas pruebas que fueron bajadas de Facebook, de la red social Facebook, en que aparecían estas personas que aparentemente no tenían relación alguna, pero en Facebook aparecían juntos, en celebraciones, en fotos en que se veía familiaridad, en las cuales también aparecían ciertas vestimentas. En este caso, a la información que se llegó, fue información que se obtuvo de contenidos que estaban en el modo público. Y como estaban en el modo público, cualquier persona podía acceder a ellos. Todos los medios de prueba dependen, en definitiva, de la capacidad de generar una convicción en el juez. Entonces, efectivamente, no hay una restricción. Y por cierto, que los medios de prueba, que son los textos, los posteos que uno hace en las redes sociales, o incluso la fotografía, etc., pueden servir de medios de prueba. Además, todas las plataformas digitales entregan una opción para que la publicidad de su contenido pueda ser restringida. En las redes sociales, a menos que uno establezca una limitación, por el diseño, las opciones que le dan las mismas redes sociales, la información que uno postea ahí es pública, porque uno no restringe. Una decisión que marca precedentes y define una postura del máximo tribunal sobre la legitimidad de utilizar estos recursos que surgen como fuente de información para resolver delitos, acorde a Avanza, la tecnología.